Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras, compañeros, estamos nuevamente en el micro Aten Capital. Desde la seccional hemos llevado adelante el jueves pasado una gran marcha con una columna imponente de las seccionales opositoras. Además, una importante asamblea en el marco del paro provincial, en la que votamos que frente al ajuste que vienen llevando adelante el Gobierno Nacional y Provincial, nuestros salarios pierden cada vez más poder adquisitivo. Por eso vamos por el IPC mensual y que el salario no es ganancia. También nos hemos pronunciado en contra de los intentos de reforma educativa en todos los niveles. En particular, en el nivel medio, rechazamos la resolución 568, que obliga a los equipos directivos y secretarías a reubicar a docentes, dándole el lugar de jefe de personal. También, en el nivel inicial, votamos movilizarnos al CPE el día del Ateneo, el jueves 20, para reclamar todos los cargos. Estamos en calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscános en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. La Asamblea ha votado que escuela donde haya violencia contra algún trabajador, alguna trabajadora de la educación, paramos la escuela. También, el 9 de noviembre, el día de las elecciones en la CTA, hemos votado una jornada de lucha para que cada compañero o compañera vaya a votar, defendiendo el modelo sindical combativo de cara a las bases. También, en la Asamblea, repudiamos la represión y persecución que lleva adelante el Gobierno Nacional y el Gobierno de Río Negro contra el pueblo mapuche. Y en ese marco, se realizó una gran movilización interprovincial el 12 de octubre, en la que Ateneo Capital también estuvo presente. Por último, convocar el día martes 18, mañana, al plenario de delegados y delegadas en la Escuela Especial Nº 1, para seguir organizándonos en las escuelas y así fortalecer nuestro sindicato. Esto fue Atene Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.